Hola pequeñitos, ¿cómo están? En día de hoy vamos a trabajar con música, danza y algunas secuencias de movimientos, ¿de acuerdo? Nuestro aprendizaje esperado será producir sonidos al ritmo de la música con diferentes partes del cuerpo, instrumentos u otros objetos, ¿de acuerdo? El día de hoy les voy a pedir dos palitos. Si ustedes en casita no tienen palitos tan largos, podemos utilizar otras cosas como dos colores, grandes de preferencia, o dos plumas, o dos lápices, o cualquier cosa que se le asemeje a dos palitos, ¿de acuerdo? Para empezar, me gustaría que comenzáramos con nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? ¿Con qué podemos hacer sonidos? Entonces, podemos chasquear los dedos, podemos aplaudir, y podemos también utilizar nuestras piernas, ¿verdad? A nuestros pies. Muy bien, entonces, para nuestra secuencia de movimientos, vamos a utilizar nuestro cuerpo, y lo vamos a hacer en tres tiempos, es decir, tres aplausos, tres chasquidos, tres palmas en nuestras piernas, y tres movimientos de pies, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a repetir esta secuencia dos veces, y después vamos a cambiar. Vamos a movernos hacia adelante, y hacia atrás con cuatro palmadas, es decir, nos detenemos, y retrocedemos. ¿Quieren hacerlo con música? De acuerdo, muy bien, vamos a intentarlo entonces ahora con la secuencia de movimientos, y la música, para que nos la vayamos aprendiendo. ¡Pongamos atención! ¡Chasquidos, eh! ¡Pongamos atención! ¡Se repite! 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 ¡Se repite!